Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de literatura, es miércoles y los miércoles pues son de Claudia Marcuchetti, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Clau? Buenos días. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Mónica. Pues mira, fíjate que estamos a punto de iniciar la fiesta literaria más importante. Oye, la fil de Guadalajara. Nada menos, para Latinoamérica sin duda y yo creo que ya está. Y para el mundo, ¿eh? Para el mundo también, ¿no? Por supuesto. Realmente creo que después de la de Frankfurt o probablemente ya están al mismo nivel. Aquí paradas, sí. Y la tenemos en México. Entonces, qué gran oportunidad de conocer muchísimos autores que vienen ahora, está de país, de invitado de honor, Portugal. Y bueno, empieza este sábado, para contarles el sábado 24, hasta el domingo 2. Por cierto, este, bueno, voy a presentar el domingo 2 allá a las 5 de la tarde, el libro donde termina el mar. Pero también presento, fíjate, el miércoles 28 a las 5 de la tarde también a un escritor brasileño que yo descubrí apenas y realmente me ha fascinado. Se trata de Erick Nepomuceno. Fíjate que les voy a dar un poquito un panorama de él. Él es un escritor, además, que ha sido muy crítico, incluso, no nada más con el gobierno de Bolsonaro ahora que tenemos, diciendo y reportando a varios periódicos donde él colabora, que estamos hablando de que volvió la dictadura militar, básicamente. Los militares, él reporta, estaban diciendo, viva, arriba la dictadura que volvió. Entonces, estamos hablando de que él está verdaderamente aterrado con esta situación. Y él viene reportando esto desde Dilma, desde Lula, en el sentido de que fue básicamente un golpe militar parlamentar, un golpe, perdón, un golpe parlamentar, lo que se gestó en esta situación que dimitió o tuvo que dimitir Dilma. Entonces, bueno, toda esta situación obviamente habla de su compromiso político. Es un hombre que yo descubrí como periodista. De hecho, considera el periodismo un género literario, él lo ha dicho en la entrevista. Y bueno, tiene tres vertientes. Los cuentos, que son, creo, realmente maravillosos. Estamos, estoy hablando de este libro, es un libro de cuentos, un recuento. ¿Se llama cómo? Las tres estaciones. Las tres estaciones. No les vamos a revelar por qué, porque es hasta el final del libro, exactamente, básicamente. Sí, porque nos queda deber una. Si pensamos en las estaciones del año, pues nos quedan a deber una. Y tú ponte a pensar por qué te deberá una, porque ahí viene todo el meollo de ese último cuento que le da nombre a la tercera. Son tres cuentos, este libro se conforma por tres cuentos, no. No, son tres partes y cada parte se conforma con diferentes cuentos. El último, la última parte se llama Las tres estaciones y aparte hay un cuento, que es el último cuento, el cierre, que es, digamos, propiamente con el título Las tres estaciones. Todos son maravillosos, todos, fíjate que él no usa nombres, me gusta mucho eso. Habla en primera persona y en tercera persona, pero siempre es el hombre, ¿no? Es, o la joven, hay muchas jóvenes, por cierto, lo que me indica que es un hombre apasionado en el tema del amor. Y bueno, hay muchas situaciones, desde el primero que me fascinó, es un chico que está queriendo declarársele a su novia, a su futura novia. Y es toda esta tensión que va creando de, ¿qué me irá a decir? Pongo la mano ahí en el cine, le digo, no le digo. Pero lo cuenta con una, y fíjate que viéndolo en entrevista, su manera de contar es, él la describe memoriosa. Hay un dejo de nostalgia. Yo te voy a decir, la nostalgia que yo sentí fue al terminar el libro, que ya quería seguir estando en el libro. Una segunda parte. Tengo nostalgia de seguir estando con Eric Nepomuceno. La verdad, me ha gustado muchísimo todo su discurso. También hay los finales, fíjate que él fue amigo de Gabriel García Márquez, y me encanta esta, digamos, consideración que hace García Márquez acerca de los finales de los cuentos de Nepomuceno. Dice, parece un milagro poder disfrutar tanto de historias que terminan tan mal. Y efectivamente, siempre al final... Ay, ya eso es una invitación a leerlo. A leerlo, ¿no? Sí, claro. Además de que hace algo maravilloso, que mezcla lo cotidiano, lo totalmente, digamos, algo que no tiene ninguna importancia, pues habla de los dientes. Y de pronto te mete frases totalmente dilapidarias sobre la condición humana que te dejan así como... Porque ahí estamos, porque nos vemos reflejados todos. Porque te ves reflejada definitivamente en cuestiones como sobre la vejez, sobre la distancia, sobre el amor, sobre el miedo. Fíjate que todos sus personajes, yo siento que tienen como un cierto miedo velado al amor. Y es una constante, creo... Es como todos, ¿no? Todos tenemos un poco un cierto miedo velado al amor, si es verdad. Entonces, es un hombre con una cierta edad, estamos hablando de más de 70 años, y sin embargo es un hombre que le habla a todos, ¿no? Nos habla ahora sí que con la experiencia. Otra cosa que tengo que decir también, hay una cierta sabiduría. Pero es una sabiduría no como, digamos, no como de viejo, sino incluso en los personajes jóvenes... Ah, y déjame decirte otra cosa. Incluso en los personajes jóvenes, déjame cerrar la idea, también hay una sabiduría de vida que aparece en la manera en que abordan los temas. Y otra cosa que él dijo, que me da muchísimo orgullo, es que ninguno de sus editores brasileños han tenido y han hecho libros tan bonitos como este. Sí, bueno, la edición es hermosa, porque fíjense que estaba ahorita que lo tomé en las manos, ustedes ven esto, entonces dirán, bueno, pues es una portada con un rastrillo, no se alcanza a ver, pues estos son como los pelitos de una barba que está medio crecida. Sin embargo, tiene otra, o sea, este es un rastrillo, pero tiene otra portada, que es esta, y es una pareja en una fotografía velada de cabeza. Entonces, es interesante porque le pone encima un rastrillo que va a rasurar una barba medio crecer. Eso hay que preguntárselo a Alejandro Magallanes, que es el diseñador, el editor es la editorial mexicana oaxaqueña, Almadía, que ya hemos dicho hace trabajos hermosos. Increíbles, increíbles, el papel es hermoso. Creo que esta pareja de cabeza dice mucho de lo que contiene en el libro, porque casi todas las parejas que aparecen en el libro están un poco de cabeza y no acaban bien, entonces, bueno, me gusta mucho esa referencia que hace Alejandro. Y, por supuesto, el mismo Mepomuceno habló de esta edición, diciendo, es la mejor edición que he tenido de todo lo que son mis... Oye, muy seductor libro por donde la veas, ¿eh? Muy seductor libro, creo que es un señor muy seductor. Erick Mepomuceno, las tres estaciones. Y, por cierto, también es traductor al español, habla perfectamente español, ha vivido en México, en Argentina y en España, y ha traducido a Juan Rulfo, nada menos, a García Márquez, al portugués. Entonces, bueno, pues, una gran espera que tengo yo de conocer al señor Erick Mepomuceno. Y, además, va a estar en la fila de Guadalajara. Va a estar, yo lo voy a presentar. Fantástico. Por favor, pues, vayan los que tengan posibilidades y, por supuesto, léanlo, las tres estaciones. Ya está. Pues, gracias, Clau. A ustedes. A ustedes.